Hola, buenos días, estoy en mi hostal. Me cogí un hostal porque aquí los hoteles son súper caros, aunque me hubiera gustado poder ir a un alojamiento típico japonés, a un ryokan. Pero bueno, la verdad que el hostal este está súper súper bien. Esta es la sala común, la living room. Aquí se hace también el desayuno. En el desayuno no era nada del otro mundo, eran tostadas, había hermelado, mantequilla y huevos. Si ser vegetariano es difícil, ser vegano aquí es chumbísimo. Además, ayer entré a un supermercado, bueno, era un combi de estos, uno pequeñito, pero no había absolutamente nada de fruta. Lo he estado planificando y este es mi objetivo de ruta para hoy. Acabo de salir del hostal. Estoy esperando apretar la calle porque aquí así no te miran muy mal. Voy a ir primero a Arashiyama, que es donde está el bosque de bambú. También hay unos jardines que quiero ver y una calle típica japonesa. Desde el hostal puedo ir andando hasta la estación de Kioto y allí se puede usar el Japán Rail Pass, para que hasta Arashiyama, en un cuarto de hora o así. Bueno, pues ya estoy en la estación de Kioto. Es enorme la estación. Tienes que seguir las indicaciones JR y una vez allí, pues les enseña su Japán Rail Pass, preguntas y reindicaciones. Acabo de llegar a Arashiyama, saga Arashiyama. De momento, solo llegar aquí y ya se nota que es más pequeño que Kioto, se ve mucha tranquilidad. Así que estoy contenta de haber venido. Aunque en Kioto hay 10.000 cosas por hacer y te puedes quedar ahí toda la vida. Estoy en el famoso bosque de bambú de Arashiyama. Y como era de esperar, está lleno de gente. Pero bueno, se puede andar por aquí tranquilamente. Y hay un par de templos que voy a ver. Pues voy a salir ya de los jardines. La verdad es que van a ser los jardines más famosos de... no sé si es el mundo, pero muy famosos. No sé, como que me esperaba un poco más. Hay una parte, que es la parte de los templos, que tienes que pagar 300 yenes adicionales. Para visitar los jardines son 500 yenes. Y esta parte no la he visto porque he leído que lo más importante de aquí son los jardines. Así que ya os digo, son muy bonitos, pero me esperaba algo más. Bueno, pues ya he salido del templo. Os quería decir que hay dos entradas. Una que está más cerca de la estación y otra que es la entrada del norte. Yo he entrado por la del norte porque me he equivocado. Pero es mejor entrar por la que está cerca de la estación. Haces todo el recorrido y luego ya sales por la del norte. Y desde aquí ya estás directo en el bosque de bambú. Es mucha gracia porque vi un vídeo de Rokiloshi, que sus vídeos de Japón están súper bien. Y son los que me han servido de guía para hacer el viaje. Y comentaba que había un punto, que es donde él quería hacer la foto, que no había nada, pero que la gente se paraba un montón. Y he llegado a ese punto, es verdad. Bueno, pues el bosque de bambú es muy pequeñito. Es chulo, pero vamos, que se ve en 5 minutos. Bueno, pues yo he salido del templo, he visto el bosque de bambú y he bajado por aquí hasta llegar al río. Me he bajado hasta el río y es una zona súper bonita para darse un paseo. Incluso se puede dar paseo en barca, aunque yo me voy a dirigir ya hacia la estación porque son las dos. Y quiero ver cosas en Kioto. He visto que al lado del río había un restaurante que tenía muy buena pinta. Tenían unos noodles con tofu que parecían vegetarianos. Pero no me he quedado porque se me hace tarde, si no, me hubiera quedado. Las hordas de estudiantes son un must a evitar, aunque creo que es imposible evitarlos. Yo creo que hay más estudiantes que tú chicas. Niños que van de excursión, bueno, niños y adolescentes. Me han acorralado unos en el metro que estaba mirando el mapa para ver cómo ir, porque en la estación hay wifi. Y de repente me veo rodeada de niños y empiezan, sorry, sorry, sorry. Vale, vale, ya me voy. Me ha echado. Me he comprado el primer street food en Japón. Una croqueta de patata con tofu. Está súper buena la verdad. Bueno, pues he cogido el tren. He bajado en Manchi. Y desde allí se puede coger un autobús. En 24, 24 y 25. Tengo el pase para un día. Y he tardado súper poquito, aunque esté lejos. Pensaba que el transporte iba a ir mucho peor, pero no, pero siempre lo intento. Voy a dirigirme al pabellón de la bebé. El ticket, como podéis ver, vale 400 yenes. Y sirve para un día. Bueno, pues ya hemos salido del templo. Es muy, muy bonito. Está muy lleno de gente. Y se visita súper rápido. Había leído 20 minutos, pero vamos. 20 minutos si te paras a hacer fotos y tal. Porque la visita está toda súper guiada. No te puedes salir del camino. Y claro, es lo que es ver el templo, que no se puede entrar por dentro. Pero aún así vale la pena porque cuando lo ves es como ¡guau! Me dirijo hacia el pabellón de plata, que simplemente se llama así porque se parece en estructura al pabellón nojado. Son las 4 y media y he tardado un buen rato hasta llegar hasta aquí. Al fin y al cabo salir a las 11 no ha sido muy buena idea porque cierran todo bastante temprano. Pero estaba súper cansada del viaje. En cuanto salga el templo, sí o sí me compro un helado. Estos jardines son más lo que yo esperaba encontrar antes. Estos jardines son súper súper bonitos, muy tranquilos, están muy cuidados y el templo es precioso. Y os lo recomiendo mucho en ir y tomároslo con calma, sentados en uno de los bancos y disfrutad del paisaje. Hola, estoy paseando por el camino del filósofo y la verdad es que es precioso. O sea, no tiene nada, simplemente es como un riachuelo con paredes a los lados y un caminito por ambos lados. Pero no sé, es que se respira una tranquilidad aquí. Está súper bien. Os recomiendo venir. ¡Gracias! ¡Gracias!